Música Yeah, cacete, arrocito, rap Haciendo conexión, con calma monto ya Yeah, así lo hacemos, bro Rap cordobé, representando arrocito LVM te produce Pensando bien, hip hop tan dulce con textura miel Tu crítica la mando a la mierda Soy de arrocito, traigo rap Con mi brother siempre high Activando lo mejor, no hay prisa para rimar Presente en el freestyle, good night Cacete me llama un beatbox Para que empiece a activar Como un beatboy, un este voy a tirar Caminando te presento mi ciudad Disfrutando de una buena base Mirando las estrellas, escribiendo esta atrocidad No puedo parar, mi mente me pide más Siempre estando bien atento Para ti creo el atentado Una bomba, con lírica loca Sos en blanco de esta bazooka Ten cuidado, no te atrumpiese con la baldosa Que se te acaba de levantar Mi femenina en montaña Y esto te hace cabecear Estilo urbano México, cordobés Mi lapicera y un papel no es en vano Juntarse con amigos Saludar con un choque de manos Como hermano Tirando un freestyle Yeah, luneta rap Estilo urbano México, cordobés Mi lapicera y un papel no es en vano Juntarse con amigos Saludar con un choque de manos Como hermano, tirando un freestyle Yeah, luneta rap Vengo del sur De Bariloche Recorriendo la city Tirafiteando por las noches Bebiendo en cada esquina Dando mecha con los brother Este es bien underground Hacemos nuestras producciones Al compás del tempo Cayó la noche por el pueblo Nos vamos a los pinchos Nos quedamos en la How Record Todo sale perfecto Cuando no se planea Mi inspiración se eleva Como el mar en una llena Arroyito rap Con orgullo se representan La Tordilla, el Matadero Donde siempre se ambientan Muchos ladran a los bajos Solo son perras hambrientas Los ignoro No me se van No me va la competencia Esta es unión Hacemos esta conexión Con cassetes al micro Combinamos nuestro flow Loca poesía Plasmando en un papel con tinta Es así bro El G-Rap Nuestra vida Estilo urbano Mi hijo cordobés Mi lapicera Y un papel no es en vano Juntarse con amigos Saludar con un choque de manos Como hermano Tirando un freestyle Yeah Arroyito rap Estilo urbano, mi chico cordobés Mi lapicera y un papel no es en vano Juntarse con amigos, saludar con un choque de manos Como hermano, tirando un free time Cada día me gano el respeto y mi humildad Nunca la voy a cambiar por más que crezca en el rap En mi hobby, creando base en my lobby Entrando en la dimensión de un bar Como Bobby Club, de esos que te hacen se van Si viene un enemigo, capita, yo no le voy a dar Y en mi problema siempre lo voy a enfrentar Tengo la ayuda de mis ángeles que me cuidan De noche y de día, haciendo conexión En el rap, en mi vida, con un germán monto ya Tirando rimas, con un flow cordobés de noche Con mi brother lo ponemos a quemar Y el ritmo no venga a molestar Con tu web apretada, siento ahí tranquilo Y un relaj, escuchando un gijón Porque no presta atención Y déjame que tranquilo me encienda este blunt Estilo urbano, mi gijo cordobés Mi lapicera y un papel no es en vano Juntarse con amigos, saludar con un choque de manos Como hermano, tirando un free time Alguno esto rap, estilo urbano Mi gijo cordobés, mi lapicera y un papel no es en vano Juntarse con amigos, saludar con un choque de manos Como hermano, tirando un free time Alguno esto rap ¡Gracias! 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 ¡Gracias!